Hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Business Book Movement. Este mes es el mes de junio y estamos tratando diferentes temas asociados con crecimiento y escalabilidad de las empresas. Para todas las personas que están por primera vez conectándose a esta transmisión, les quiero comentar un poquito cuál es el propósito del Book Movement. Y el propósito es cambiar la vida de las personas dejando un legado de experiencias y conocimiento. Y para eso, semana a semana, siempre tenemos a personas muy interesantes que nos vienen a comentar sobre su libro de cabecera, su libro de preferencia, que como bien mencioné, este mes se asocia a crecimiento y escalabilidad empresarial. Asimismo, les quiero comentar que cada una de nuestras sesiones se compone de tres partes. En la primera, vamos a tener a nuestro invitado, que será una persona que nos va a comentar sobre el libro de cabecera que ha escogido para el día de hoy. Y en el rango de 20 minutos, nos dirá por qué ese libro le ha traído aprendizajes en su vida y por qué considera que cada uno de nosotros tenemos que leerlo también. Posterior a esto, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas, por lo que les invito a todos ustedes que estén aquí conectados, que nos dejen sus inquietudes, nos dejen sus dudas, que sin duda vamos a estar hablando y dando respuestas a sus comentarios. Y la tercera sección es la sección del cafecito buquero. Eso es una sección en donde nos vamos a conectar en otra plataforma que se llama Discord. Más adelante les voy a explicar cómo conectarse. Y pues aquí vamos a tener una charla mucho más distendida. Es prácticamente como una sobrenesa. Sin más que decir, voy a invitar a mi co-host de la noche, Leonardo Requena. Muy buenas noches, Fede. Gracias por la invitación aquí. Súper emocionado de finalmente hablar de cultura, un tema que lo hemos estado tocando por diferentes lados, siempre de manera indirecta y pues hoy muy emocionado también del invitado que vamos a tener que tiene mucho que hablar del tema. Vive de eso, respira de eso. Entonces aquí emocionado de esta transmisión. Buenísimo. Justamente el libro que vamos a revisar hoy titula Cambia la cultura, cambia el juego. Entonces, como tú has dicho, la cultura organizacional sin duda es pieza clave dentro de las empresas. Y pues voy a presentar a invitar a nuestro gran amigo Pablo Velazquez. Hola Pablito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Un honor, un verdadero placer poder compartir con ustedes. Y bueno, solamente darle las gracias por la oportunidad de estar acá. Y bueno, comenzar de lo que obviamente me encanta y me apasiona hacer. Así que, gracias a ustedes. Buenísimo. Un poquito sobre Pablo. Pablo es coach, consultor y fundador de Talento. Es conferencista y facilitador con más de 10 años de experiencia en temas relacionados a transformación organizacional, transformación cultural, liderazgo, experiencia del cliente e innovación. Hasta la fecha, ha capacitado a más de 14 mil 500 personas de distintas empresas nacionales e internacionales. Entonces, para nosotros, sin duda es un honor tenerte aquí, Pablito. Y sin más que decir, Leo y yo vamos a bajar a backstage para que tú puedas arrancar con tu presentación. Excelente. Muchas gracias. Permítame entonces que en este momento lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Y por favor, ustedes me dicen si está todo en orden para que podamos arrancar. ¿Ok? Así que, ¿estamos listos? A la una, a las dos, a las tres. Vamos a empezar entonces con esta revisión del libro que nosotros hemos llamado Cambie la cultura, Cambie el juego, donde vamos a estar revisando un hermoso libro que fue escrito por dos autores que son Roger Connors y Tom Smith, que justamente nos ayudan a poder entender cómo accionar la transformación cultural en una organización. Antes de empezar, por favor, les doy la bienvenida a este espacio y aprovecho también de presentarme que yo soy Pablo Velázquez. ¿Ok? Soy director general de una consultora que es Talentum y nosotros justamente nos dedicamos a esto, que es la transformación cultural, la transformación de organizaciones, la transformación de personas. Y la verdad que puedo decir que en la consultora somos auténticos apasionados por lo que hacemos. Y bueno, solamente lo que voy a hacer a lo largo de estos minutos que tenemos por delante es compartirles justamente todo lo que de alguna forma este libro nos ha permitido llevar a la práctica en la propia realidad, justamente con las organizaciones con las cuales nos ha tocado asesorar. Así que vamos a arrancar hablando justamente de cultura. ¿Ok? Primero, si vamos a hablar de cultura, me encantaría que hagamos una primera definición sobre lo que es cultura. La cultura técnicamente es el patrón de comportamiento de una organización. ¿Ok? Que es reforzado de alguna forma por sistemas y procesos a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de cultura, no es qué hacemos, sino cómo hacemos las cosas. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros hablamos de una industria, la banca. ¿Ok? Está claro que todos los bancos técnicamente en el que hacen son idénticos. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué yo realmente decido trabajar con un banco u otro? Porque no es qué hacen, sino cómo hacen las cosas. Lo que realmente a mí me busca, ¿no es cierto? Lo que me busca elegir ese banco o no. Entonces, es por eso que lo que realmente define a una organización no es qué hace, sino cómo hacen las cosas. Y esa es su cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura, yo de alguna forma quiero contarles una experiencia de transformación cultural en la cual yo pude estar muy de cerca, para entender qué tenemos, ¿no es cierto? Y qué no tenemos que hacer en un proceso de transformación cultural, entendiendo justamente, de alguna forma, lo que nos dice este libro de Roger Connors y Tom Smith, que es Cambie la cultura, Cambie el juego. ¿Ok? Perdón, vamos hidratando la garganta. Resulta que les cuento esta anécdota, que me tocó vivir muy de cerca en una empresa que literalmente tuvo una transformación de 360 grados. ¿Qué pasó? Y ahí les cuento un poco. Esta organización era una organización en Bolivia muy grande, muy grande. Era una corporación muy grande y resulta que ellos tenían una estructura muy vertical. ¿Ok? Como les digo muy vertical, es como que todas las decisiones se tomaban desde la gerencia general, se iban escalonando por todos los líderes en la organización y había una cultura de no compartir resultados. ¿Ok? La información en la empresa era secreto de Estado. ¿De acuerdo? Vos tenías que tener cierto rango para poder acceder a cierta información clasificada. ¿De acuerdo? Había muchos controles. ¿Ok? En las entradas, en las salidas, ¿no es cierto? Era una organización de súper control. La vamos a decir así. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esta organización de súper control, de mucha verticalidad y obviamente una organización además donde los resultados no eran conocidos por los colaboradores? Esta organización empieza a crecer y compra a otra organización de su mismo rubro y resulta que empiezan a hacer una fusión. Esta empresa que compran tiene de alguna forma una estructura muy distinta. ¿De acuerdo? Hay mucha más sinergia en el tema de trabajo en base a objetivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la organización vive los objetivos, pero es como que hay una organización que trabaja mucho por parcelas. ¿De acuerdo? Tenemos organizaciones que trabajan en islas, cada área es un mundo distinto y es como que la integración interárea no existe. Entonces, imagínense cuando vamos fusionando estas dos culturas, obviamente hay una sopa de letras, literalmente, donde cada organización acciona a una manera muy distinta. Pero obviamente el juego no termina ahí porque lo que sucede es que después viene una corporación internacional más grande y logra comprar a todas estas otras dos empresas. Entonces, esta corporación que viene, mucho más grande que compra estas dos empresas, ¿qué tiene de distinto? Es una organización que técnicamente podríamos decir acciona como muchas grandes corporaciones ahora. Autonomía, flexibilidad son sus principales valores, ¿de acuerdo? Que todos los colaboradores de la organización vivan los objetivos de la organización, es uno de sus principales conceptos. Entonces, fíjense ustedes, técnicamente la transformación cultural a la cual se apuntaba era girar 360 grados en la forma en la cual se hacen las cosas. De no vivir objetivo a vivirlos, de ser muy verticales a ser totalmente planos, ¿ok? De tener mucho supercontrol a lograr tener una gran flexibilidad. Entonces, lo que les quiero contar es un poco cómo fueron cambiando las cosas, ¿ok? Y les voy a contar de cosas muy, muy objetivas y concretas. Entonces, yo cada vez que iba a la empresa, les hablo de la empresa de antes de la transformación, era muy chistoso, ¿por qué? Porque yo llegaba y literalmente era como entrar a una base del pentágono, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Donde uno entraba y ponía tarjeta aquí, tarjeta allá, tra, 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 control. O sea, todo era control. De hecho, yo tenía que ir con una tarjeta para poder marcar acceso en todos los lugares, ¿de acuerdo? Pero fíjense que llega esta organización y empieza a cambiar esas cosas, ¿ok? La empresa que los compra, decide eliminar todos esos controles. Y de hecho, las propias oficinas que eran cerradas se empiezan a abrir, ¿de acuerdo? Para poder justamente cambiar esa vivencia de que estábamos trabajando con mucho supercontrol a poder generar más autonomía. Los horarios de trabajo eran muy marcados, ¿no? De ocho y media a la tarde a las cuatro y media a la tarde. Si llegaba un minuto tarde, olvídate. Entonces, ¿qué sucedió? La empresa nueva que llega dice, a partir de ahora no hay horario de trabajo. Vos tenés que trabajar ocho horas y vos podés llegar dos horas tarde, podés llegar tres horas tarde, pero tenés que cumplir tus ocho horas, ¿de acuerdo? Los viernes vamos a trabajar en base a objetivos. Entonces, si vos el viernes ya cumpliste con lo que tenías que hacer, te podés ir tranquilamente al mediodía. No hay problema. Y de esos esquemas, ellos trajeron un montón. De hecho, por ejemplo, los objetivos, ¿ok? Que antes solamente los conocía el gran jefe Toro Sentado, ahora se compartían en toda la organización. Porque de hecho habían empapelado todas las salas de reuniones con objetivos que de alguna forma se iban completando y todos tenían la visibilidad para poder saber cómo íbamos avanzando en su cumplimiento. ¿Pero qué pasó? Lo que les quiero contar es que se hicieron muchas acciones que nosotros desde la óptica externa podríamos decir son increíbles. Pero a la hora de la obra, ¿ok? A la hora de realmente que se haga realidad, la organización seguía sumergida en la cultura inicial. ¿Y por qué se los quiero decir? Porque la gente los viernes podía irse del trabajo. Tenían la puerta abierta. Pero ¿saben qué? Nadie se iba. ¿Y por qué nadie se iba? Por miedo a las consecuencias. Por miedo al que dirán, si yo me voy, no tengo nada que hacer. Y fíjense ustedes, después de meses, la gente seguía sin irse los viernes. La gente seguía trabajando en el horario de trabajo establecido y todavía los líderes no compartían esos objetivos que de alguna forma eran una directriz cultural actual que toda la organización viva los objetivos. Entonces, fíjense ustedes, se hicieron un montón de cosas para tratar de transformar la cultura, pero la cultura seguía siendo exactamente lo que era antes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Y ahí es un poco lo que yo quiero explicarles a ustedes, para entender que obviamente la cultura organizacional no es parte del juego. Es todo el juego. Porque yo puedo querer implementar esquemas, yo puedo querer cambiar las cosas, pero si yo no logro cambiar la mentalidad de la organización, no puedo generar un proceso de transformación cultural. Y es por eso que este libro de Roger Connors y Tom Smith justamente nos cuentan en cómo realmente nosotros podemos cambiar esa mentalidad para que cada uno de los colaboradores se adueñen de este proceso de transformación cultural, lo asimile con lo propio y logre generar ese cambio de mentalidad. Y para eso, ellos justamente nos dicen que una transformación solamente puede ser exitosa si de alguna forma seguimos una secuencia. ¿Y cuál es esa secuencia? La secuencia es que de alguna forma ellos nos presentan un modelo que viene a través de esta pirámide y que se va escalonando de manera muy ordenada para poder trabajar en ese proceso de transformación. Por ejemplo, nos dice Roger Connors que de alguna forma nosotros tenemos que para poder generar una transformación cultural crear experiencias. Y esas experiencias que nosotros creamos de alguna forma son las que van a empezar a anclar las creencias que realmente necesita nuestra cultura para que esas creencias se traduzcan en acciones que de alguna forma logren los resultados que nosotros buscamos. Roger Connors y Tom Smith nos dicen que una cultura de alguna forma se acciona de esta forma. Yo trabajo creando experiencias que se traducan en un cambio de creencias, que esas creencias nuevas se conviertan en acciones para finalmente lograr traducirse en resultados. Pero cuando nosotros hablamos de un proceso de transformación cultural, ¿dónde están los errores? Y justamente ¿dónde está el error en esa historia que yo les conté? El gran error es que cuando nosotros vamos a transitar de una cultura actual a una cultura deseada o una cultura necesitada, ¿qué es lo que pasa? Y ahí un poco les cuento. Lo primero que hacemos en todo proceso de transformación cultural es apuntar a un cambio en resultados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nosotros queremos transformar la cultura? Porque de alguna forma nuestra estrategia cambia, ¿de acuerdo? En el momento en el cual yo voy a cambiar mi estrategia, es seguro y lo más probable que voy a necesitar un cambio de cultura. Porque yo no puedo manejar una estrategia nueva con un modelo cultural antiguo, que era exactamente lo que estaba pasando en esta organización. Yo estaba cambiando toda mi estrategia, ¿no es cierto? Yo quería cambiar todos los resultados de la organización, pero obviamente no había cambiado la mentalidad de la organización. Porque yo estaba queriendo trabajar en un modelo de flexibilidad, de autonomía, de objetivos compartidos, con una mentalidad, ¿no es cierto? De dictadura, de no compartir objetivos, y de obviamente supercontrol. ¿Por qué? Porque el problema fue que yo me enfoqué meramente y solamente en la superficie. ¿Y cuál es la superficie? La superficie está en que yo me enfoqué en cambiar mis resultados, que era lo que yo quería lograr, ¿ok? Y me enfoqué trabajando en acciones. ¿Qué quiere decir acciones? Lo primero que yo hice, ¿no es cierto?, en este proceso de transformación cultural, ¿de acuerdo?, ¿qué fue en esta organización? Generar un cambio a nivel de acciones. Y eso quiere decir que llegamos a compartir objetivos, sacar controles, ¿no es cierto?, sacar horarios de trabajo, hacer todo flexible, no trabajamos viernes. Pero obviamente, eso estaba avanzando más rápido que lo que nuestros colaboradores podían asimilar. Entonces, las acciones, según el plan de transformación cultural que estaba llevando adelante esta empresa, ¡iba muy bien! Pero la mentalidad es la que no se acostumbraba al cambio y la que realmente no lograba asimilar ese cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno va a trabajar en un proceso de transición de una cultura actual a una cultura deseada o necesitada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar desde la base. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir trabajar desde la base? Que fue técnicamente lo que tocó hacer para poder ajustar justamente esos desajustes que teníamos. Porque teníamos una cultura que estaba viviendo, justamente, teníamos unos resultados que buscábamos que se estaban viviendo con una cultura anterior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo para ajustar todo esto? Lo que se hizo para ajustar todo esto fue, primero, empezar a generar experiencias. ¿Y esas experiencias en quiénes estaban enfocadas? Esas experiencias estaban enfocadas en los líderes, en los colaboradores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, obviamente, anclar en ellos la importancia de la flexibilidad, la importancia de dar autonomía, la importancia de compartir los objetivos y, obviamente, el hacer esto realidad. Entonces, se trabajó en un proceso de formación que enseñen a los líderes esto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a través de esa experiencia vivida ellos empiecen a generar esa práctica. ¿Y qué fue lo que se hizo? Con este entendimiento, ¿no es cierto? De qué era lo que había que hacer. Ellos empezaron a generar distintas experiencias en sus colaboradores. Como, por ejemplo, en la planta industrial se empezó a dar una logística de que todos los martes las 100 personas que trabajaban en una de las plantas se juntaban a las 10 de la mañana y de día a día y cuarto se compartía el avance a nivel de objetivos esa semana. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez que el líder hablaba que eran 10 minutos, había unos 5 a 7 minutos donde 2 o 3 personas que habían pedido la palabra previamente, ellos hacían algunos aportes en base a lo que estaba pasando en la organización. Entonces, fíjense ustedes que esa experiencia que de alguna forma se generaba semanalmente en esa planta que empezó a cambiar una creencia. Antes los objetivos eran de algunos, ahora son de todos. Ahora yo soy parte de ese objetivo. Ahora yo puedo aportar. Ahora mis ideas son escuchadas. Ahora ese objetivo es mío. Entonces, fíjense ustedes esas creencias que se generaron a través de esas experiencias empezaron a traducirse en un montón de acciones. ¿Y eso qué involucraba? Que la gente realmente ya se estaba dueñando de los objetivos, que había muchos más altos niveles de compromiso, que los líderes de verdad estaban empoderando a los colaboradores, les daban más autonomía, les daban más flexibilidad. Ya no había un trabajo en base a yo te digo lo que vos tienes que hacer, sino que había mucha más autonomía. Entonces, eso que logró, que en dos años esta empresa logre maximizar todos los resultados que de alguna forma se había propuesto alcanzar. Entonces, fíjense lo que técnicamente nos dicen Roger Connors y Tom Smith en este libro es que nosotros de alguna forma tenemos que acompañar los cambios que hacemos en la organización con el cambio de la mentalidad. porque eso obviamente es lo que podemos nosotros llamar una transformación cultural. Porque fíjense ahora, hoy lo que estamos haciendo es vivir literalmente la transformación digital. ¿No es cierto? Y cuando nosotros hemos escuchado hablar de transformación digital, hay un montón de empresas que obviamente alucinan, ¿no es cierto? que viven la transformación digital. ¿Y por qué digo alucinan que viven la transformación digital? ¿Por qué? Porque dicen nosotros somos de las pocas empresas que estamos trabajando home office, te dicen, ¿no? Estamos, hemos actualizado todos los sistemas, hemos cambiado todo y tenemos a la gente trabajando en casa. Eso es hermoso para nosotros como empresa. ¿Pero qué pasa con estas empresas que están trabajando home office? La gente que trabaja en casa marca tarjeta como si fuera presencial, entran a un sistema a las ocho y media de la mañana para decir presente, ¿ok? Y a las cuatro y media de la tarde cuando termina el horario de trabajo, ¡marcan salida! Entonces, ¿eso es realmente un proceso de transformación cultural? No lo es. ¿Por qué? Porque vos has cambiado un esquema de trabajo, pero estás liderando ese esquema con una mentalidad anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar a nuestra organización, de manera cultural, hablamos de tanto acompañar los esquemas que se van a cambiar a nivel de resultados, a nivel de procesos, a nivel de sistemas, con el cambio de mentalidad que tiene que transformar la organización. Y obviamente, ¿esto qué significa? Según Roger Connors y Tom Smith, esto significa que de alguna forma tenemos que desconstruir nuestra cultura, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos que de alguna forma cambiar paradigmas antiguos, ¿ok? Y cambiar un poco lo que de alguna forma estuvo mal arraigado en la organización antes, ¿de acuerdo? Y es exactamente lo que había pasado acá, ¿ok? En el ejemplo que les conté inicialmente, ¿no es cierto? O sea, el supercontrol, la verticalidad, el no compartir objetivos, es algo que ya no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, el implementar el cambio nos lleva a reconstruir, ¿de acuerdo? Nuevas experiencias que se traducen en nuevas creencias que se convierten, ¿de acuerdo? En nuevas acciones que generan nuevos resultados. Y este proceso de reconstrucción es lo que técnicamente nosotros trabajamos como transformación cultural, que es literalmente donde empezamos a cambiar la mentalidad de la organización. ¿Para qué? ¿Para qué se asimilen objetivos? ¿Para qué se trabaje de manera colaborativa? ¿Para qué aumente la flexibilidad y la autonomía? Pero esto se hace desde la base, ¿de acuerdo? Desde la base para poder garantizar esos resultados que la organización busca en un proceso de transformación. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que una vez empiezas a alcanzar esos resultados, el gran desafío es que sean sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la cultura es como hacer ejercicio, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo decir que soy deportista si salgo a correr una vez al año, ¿no es cierto? Es mentira, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir que realmente tengo una cultura de comunicación si me reúno una vez al mes. Yo no puedo decir que tengo una cultura donde realmente compartimos objetivos si los objetivos los revisamos una vez al año, ¿no es cierto? Es mentira. La cultura se trabaja de manera permanente y sistemática a lo largo del tiempo porque en el momento en el cual la dejas de trabajar es muy probable que tu cultura vuelva al estado anterior. Porque no se olviden que cambiar una cultura es trabajar en el cambio del comportamiento humano, ¿de acuerdo? Y muchas veces tenemos nosotros una reincidencia a volver al estado anterior si es que no mantenemos activo y vivo el movimiento, ¿ok? Yo, por ejemplo, hoy por hoy sigo trabajando con esa empresa que les comento y fíjense que a veces me salen conversaciones como Pablo, te voy a contar algo, pero de manera muy confidencial porque esto no lo saben muchos. ¿Y qué cosa les digo? Nuestra empresa hoy es el referente en la industria. ¿Por qué? Porque hemos crecido 10 veces. ¿Y saben qué? Yo trabajo con otras empresas de la industria y todos saben que han crecido 10 veces. Pero, ¿qué sale en estos comportamientos que yo les cuento? Salen justamente los rezagos de la cultura anterior que ellos vivieron que siguen permeabilizándose en la organización y que van a seguir por mucho tiempo más. Pero es la consistencia en la cual yo siga trabajando lo que va a ayudar a ese cambio de mentalidad para realmente vivir una nueva cultura, una nueva realidad. Y eso es lo que técnicamente nos comparten en este libro Cambie la cultura, Cambie el juego. ¿Por qué? Porque obviamente el poder trabajar en la cultura no es algo que lo vas a hacer desde la noche a la mañana. Es algo que tienes que trabajar de manera sistemática gradual y tomando en cuenta que aquí hay unos protagonistas. ¿Y quiénes son los líderes? Porque la cultura de una organización solamente se va a transformar en la medida en la cual los líderes puedan transformarse. Y justamente Roger Connors y Tom Smith toman como los principales elabones de la transformación cultural al liderazgo. Porque si el líder no cambia su equipo no cambia. Si el líder no transforma su forma de pensar su equipo no va a cambiar su forma de pensar. Es por eso que uno de los lineamientos claves para poder trabajar en una transformación cultural es el trabajo directo y permanente con los líderes. Para poder ayudarlos en ese cambio de mentalidad que acompañe a la nueva cultura que busca la organización. Entonces técnicamente lo que nos cuentan en este libro es que la cultura no es algo que se puede dejar a través de cabos sueltos. Es algo que se tiene que amarrar muy bien a la estrategia de la organización para poder lograr los resultados que de alguna forma se busca en todo proceso de transformación. Porque la cultura es la que literalmente sostiene tu estrategia y si cambias tu estrategia es seguro que va a tener que cambiar tu cultura. Así que esa es la historia que les quería contar respecto a este hermoso libro que es el de Cambie la cultura y Cambie el juego de Roger Connors y de Tom Smith. ¿Ok? Así que bueno Fer, Leo no sé ahí los dejo si tienen dudas consultas adelante. Buenísimo. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias por esta revisión. Yo creo que en tan poquito tiempo nos has dado tips súper importantes. A mí me marcó muchísimo. Lo sentí así como con carne propia lo que tú dices que muchas veces nos enfocamos en las acciones o nos enfocamos en los resultados y no vemos la base. Es como que muchas veces queremos tapar el parche pero no ir desde la raíz para conseguir resultados que prevalezcan en el tiempo. Entonces, felicidades. Buenísimo, buenísimo. Te dejo ahorita con Leo para que podamos dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Invitamos a todas las personas que nos escuchen déjenos sus comentarios, déjenos sus respuestas que ahorita uno a uno vamos a comenzar a revisar y comentar aquí con Pablo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. me llamó muchísimo la atención el libro y el enfoque. O sea, básicamente estamos agarrando de una estructura de cómo realizar un cambio, ir desde abajo hacia arriba y también nos comentas que no es algo inmediato, ¿no? Hay que desconstruir, reconstruir y mantener que de alguna manera es una mezcla entre gestión del cambio pero en un enfoque cultural. Entonces, me parece muy interesante no sé si puedes profundizar un poco más de esta parte humana, esta parte del cambio porque hablamos de un cambio de mentalidad pero sigue sonando un poco abstracto, ¿no? O sea, ¿qué es la mentalidad? No sé si este libro en específico te recomienda herramientas para el cambio de la mentalidad o tal vez tienes otros libros, referencias o técnicas que hablan para tal vez medir el cambio de la mentalidad o cómo porque creo que es algo tan importante que no lo vemos y tal vez nos podrías profundizar un poco más. ¿Sabes qué? En este libro justamente el sostento de generar experiencias que te ayuden a cambiar la forma de accionar de las personas es la base de todo cambio comportamental, ¿de acuerdo? Y les pongo un ejemplo muy sencillo, yo me acuerdo cuando tenía y les hablo de mi hijo, de Nico, cuando tenía ocho meses Nico se queda conmigo y yo estaba viendo la tele y Nico me hace así señales como que quería ir a la ventana entonces yo voy a la ventana y resulta que él empieza a abrir la ventana y yo mirando la tele y en eso pasa que mi hijo se cierra los dedos con la ventana mientras estaba cerrando no me digan mal padre por favor solamente estoy contando una historia y obviamente se puso a llorar entonces miércoles entonces yo agarro lo miro todo y ya pasa el colapso vuelvo a la ventana y mi hijo otra vez quería hacerlo quería otra vez abrir y cerrar y lo dejo pero ahora ya no miro la tele lo miro a él y fíjense ustedes que él con ocho meses agarra y flan cierra la ventana y saca su mano entonces obviamente mi hijo me estaba diciendo ¿no es cierto? algo que a veces me he olvido que yo aprendo a través de la experiencia entonces este libro de alguna forma nos dice que todos los seres humanos para transitar en un cambio necesitan vivir una experiencia clara y concreta que los ayude a cambiar y este libro fíjense ustedes tiene como sustento otro libro que fue escribido por Roger Connors escrito perdón por Roger Connors que se llama El principio de Oz y este libro El principio de Oz es el que marca la base de lo que es la accountability ¿ok? este hacerme dueño de mis resultados ¿de acuerdo? ¿en qué está basado? en que todo ser humano tiene que reconocer primero el problema para poder recién después de reconocer el problema asimilar una necesidad de cambiar pero es propia ¿de acuerdo? es propia entonces justamente lo que aquí trabaja este modelo cultural es que primero no todos cambiamos de la misma manera segundo no para todos el cambio tiene la misma magnitud ¿de acuerdo? y tercero es que no todo nos afecta igual entonces este es un modelo donde literalmente individualizamos un proceso del cambio ¿por qué? porque solamente cuando tú lo compres solamente cuando tú lo vivas es cuando realmente lo vas a hacer realidad ¿de acuerdo? y es por eso que el juego aquí de las experiencias es lo que realmente te hace la diferencia yo por ejemplo y perdón Leo para terminar esta historia muchas veces cuando me piden Pablo necesitamos por favor que lo haguemos en un proceso de transformación cultural y viene por ejemplo un gerente de recursos humanos un jefe de talento humano y me dice queremos un apuntado hacer estas cosas ¿no? valores ¿no? para toda la empresa ¿no es cierto? capacitación en valores segundo queremos esta comunicación para toda la empresa y yo a ver ¿no es cierto? ¿ok? primero entendamos cómo está viviendo cada área de las colonias ¿por qué? porque yo no puedo hacer un plan transversal donde a todos les haga lo mismo porque no todas las áreas están viviendo la misma realidad cultural entonces yo tengo que entrar a entender cómo está cada área por ejemplo ¿para qué? para que en base a cada área yo trabaje lo que realmente necesita trabajar en ese modelo de transición ¿por qué? porque las experiencias se construyen en base a la individualidad del pensamiento de cada uno de los grupos que genera o que existen en la organización ¿no? es más o menos la idea que les quería compartir Bueno, está buenísimo me parece súper interesante porque efectivamente este libro te dice o por si te estoy entendiendo bien básicamente esto es algo individual y tú tienes que asegurarte de que cada individuo de la organización pueda generar una experiencia que haga que esa persona interiorice el cambio ¿no? entonces y te da una estructura para eso entonces un poquito yendo atrás entonces este libro ¿a quién se lo recomendarías? ¿se lo recomendarías al dueño de la empresa? ¿a los directivos? ¿se lo recomendarías a un coach? o sea ¿quién crees que más le puede sacar provecho a este libro? ¿qué es lo que más sacaría? o sea ya sé que es una estructura es una estrategia pero no sé a ver si tú me dices ¿a quién se lo recomiendo? a toda persona que de alguna forma va a gestionar un proceso de transformación en sus organizaciones ¿ok? porque a veces tenemos yo creo que el gran el gran cometemos el gran error de creer que la cultura es para los de talento humano ¿no es cierto? y no pues no es así porque la cultura la gestionamos todos y de hecho el líder es dueño de su cultura ¿no? si ustedes se ponen a pensar en algo muy simple según la que trabaja una empresa ¿ok? identifiquen a la mejor área ubiquen a su líder identifiquen a la peor área ubiquen a su líder o sea el líder hace la cultura ¿ok? entonces si vos no la sabes gestionar si en tu equipo realmente hay problemas no hay problema de tu equipo es lo que vos estás haciendo dejando de hacer entonces esto realmente sirve para toda persona que de alguna forma va a gestionar un proceso de transformación en su equipo en su organización ¿ok? llámense líderes llámense personas que trabajan haciendo la gestión del talento humano personas que trabajan en gestión del cambio o consultores que asesoran en esto porque como tú decías yo obviamente por el cortito tiempo que tengo les expliqué la base del libro ¿no es cierto? pero ya lo que hace por ejemplo el libro es de cada una de las de los componentes experiencias creencias resultados acciones te dice paso a paso que hay que hacer y además te pone herramientas lo que me parece genial por ejemplo hay diagnósticos hay un montón de planes de acción además ¿ok? que yo les digo más de uno ha utilizado cuando hemos hecho por ejemplo procesos de definición de cuál es la cultura actual y cuál es la cultura que requiere la organización lo hemos hecho con ese libro quiero decir que tiene cosas muy bonitas buenísimo 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 Pablo voy a proceder a leer algunos comentarios y preguntas del público a ver tenemos a Andrés Aguidera que te dice éxitos querido Pablo tenemos gracias querido Andrés gracias tenemos una preguntita de Carola Royuela nos dice buenas noches para las empresas donde la rotación de personal es alta me imagino que sería más difícil realizar el cambio ¿qué aconsejas? ¿trabajar solo con las cabezas? ¿podrías dar un ejemplo? perfecto esto es algo muy constante ¿no es cierto? ¿por qué le digo constante? porque tenemos muchas empresas que tienen altas rotaciones empresas que tienen contenters por ejemplo bancos ¿ok? empresas telefónicas una empresa que de alguna forma tiene mucha rotación entonces obviamente si ustedes me dicen ¿de quién depende esa cultura de los líderes? entonces ¿cuál es el gran error que yo he visto en este tipo de organizaciones? que la rotación también involucra a los líderes y no debería ser así ¿no es cierto? ¿por qué? porque si el líder cambia cambia la cultura ¿ok? es muy importante hacer un programa de sostenibilidad en el liderazgo ¿para qué? para que si bien rota la gente no te rotes el liderazgo porque el liderazgo es el que te va a mantener activo el movimiento cultural ¿de acuerdo? por más personas nuevas que tengas si el líder se encarga de instaurar las prácticas culturales y sostenerla en el tiempo vas a tener accionando esa cultura permanentemente pero en el momento en el cual cambia el líder se acabó tu cultura ¿ok? entonces ahí esa es la práctica esencial que hay que trabajar en un modelo sostenible ¿de acuerdo? del liderazgo para que mantenga esa cultura y fíjense ustedes aprovecho aprovecho la pregunta porque muchas veces estas empresas que tienen gran rotación terciarizan además a ese personal ¿de acuerdo? y fíjense ustedes ¿cuál es el tema? que yo tengo una cultura que es la cultura de la empresa A pero viviendo la cultura de la empresa terciarizada la B entonces ¿qué pasa? ¿de acuerdo? que resulta que la cultura que yo quiero no es la cultura que se genera ¿por qué? porque estoy viviendo y además en primera línea lo que ven mis clientes la cultura B la cultura de la empresa terciarizadora entonces acá por ejemplo yo lo que he sugerido y lo que he visto aplicar en la práctica y funciona muy bien es que la persona que lidera al equipo de la empresa terciarizadora sea de la propia compañía para que asegure ¿no es cierto? esa cultura porque si no el gran problema es que al vivir otra cultura tus clientes viven otra cultura ¿de acuerdo? toda la gente que tiene contacto con esa cultura no está viviendo la cultura de la organización entonces el liderazgo es lo único que te va a hacer sostener esa cultura ahora Pablo una pregunta tú nos estás diciendo que los líderes son la pieza clave y fundamental para que cada líder transmita esa cultura en sus equipos entonces entendería yo que gerencia general o la cabeza máxima de la empresa tiene que asegurarse de tener líderes evangelizadores ¿qué pasa si uno de estos gerentes o líderes es súper bueno sus conocimientos técnicos te ayuda a vender más o lo que sea pero es tiene una actitud pésima digamos ¿tienes que intentar cambiar eso o es más fácil buscarse un reemplazo y capacitarlo o qué deberías hacer? bueno ahí yo te cuento porque esto lo hemos vivido recién otra resulta que estamos trabajando en un proceso de justamente trabajar la transformación cultural pero hemos empezado diagramando la estrategia una estrategia nueva para la organización se me gusta que en esa organización uno de los gerentes principales un total detractor de la nueva cultura ¿ok? es una cultura que no había proceso ahora hay proceso es una cultura que no había objetivo ahora hay objetivo se te digo de ir de algo muy básico están pasando a realmente subirse un Mercedes ¿no? entonces todos los gerentes han comprado la idea menos este que además maneja el 80% del negocio ¿de acuerdo? pero ¿qué sucede? que él no compra nada y obviamente ha hecho que todo su equipo no compre la idea del cambio entonces ¿qué ha pasado? me ha tocado hablar con él ¿de acuerdo? tratar de convencerlo mira no quiere poner el mundo hablé con el gerente general para que converse con él lo ha tratado de hacer de acuerdo tampoco ha podido y al final se ha tomado la decisión con él no vamos a avanzar ¿por qué? porque literalmente si el líder no cambia la cultura tampoco y obviamente si usted me dice cuál es la recomendación Pablo si es alguien que realmente te va a agregar valor obviamente siempre tenés que tratar de rescatarlo pero si no se puede porque no quiere vas a tener que hacer un cambio porque si no tu cultura no va a cambiar esa es la realidad bueno ahí quería aprovechar de simplemente aclarar porque creo que si permites que la cultura no viva en un área o un departamento de la empresa finalmente estás permitiendo que no viva en ninguna parte de la empresa ¿no? porque porque nunca va a terminar de ser coherente o sea siento que no no puede ser selectivo o se vive o no se vive o sea o es constante o no es constante pero creo que no puedes hacer cultura medias pintas digamos la cultura siempre se va a vivir en distinta intensidad entre un área y otra porque va a depender mucho del liderazgo ¿de acuerdo? pero si obviamente esa vivencia no solamente varía en intensidad ¿no es cierto? sino es antagónica o sea ahí es donde tenés que tomar acción inmediata ¿no? porque si la intensidad es distinta puede convivir porque estamos hablando el mismo lenguaje pero si es antagónica ahí sí que tenés que tomar acciones inmediatamente buenísimo buenísimo voy a continuar leyendo más comentarios tenemos la sociedad Synergy que nos dice gracias por transmitir esta pasión de cultura muchas gracias Pablo y gracias Fer por la invitación gracias buenísimo buenísimo qué bueno saber que están aquí escuchándonos y aprendiendo todos juntos tenemos una pregunta o un comentario de Francisco Golichón considerando la diferencia entre las personas y su habilidad de adaptarse al cambio ¿cuánto tiempo se considera aceptable para decidir quiénes se han adaptado o cuánto tiempo más debe uno aceptar la inercia de las personas individuales eso es que se relaciona bastante con lo que estábamos conversando hace un ratito perfecto yo siempre digo a un proceso de transformación cultural no le puedes poner tiempo ¿por qué digo no le puedes poner tiempo? porque va a depender de cuán grande es ese cambio ¿ok? y también va a depender de cuán preparada está la organización por ese cambio ¿no es cierto? si nosotros tenemos un cambio enorme pero tenemos una organización que está preparada para eso obviamente el periodo de tiempo va a ser más corto pero si tenemos una organización ¿no es cierto? que va a venir un cambio muy grande y además no está preparada para el gobierno obviamente ese cambio va a tardar muchísimo más tiempo ¿ok? y obviamente eso también tiene otras variables internas muy complejas de gestionar como por ejemplo el cambio no es percibido de la misma forma entre una y otra la intensidad con la que se vive es distinto entre una y otra y eso te va a dar de alguna forma indicadores que a veces yo puedo decir en cultura no pueden ser tan exactos ¿de acuerdo? no pueden ser tan exactos porque yo me puedo poner un número ¿de acuerdo? a lo que ha cambiado Fernanda a lo que ha cambiado Leo o lo que ha cambiado Pablo ¿de acuerdo? y a veces es el problema que todo se lo quiere ¿no es cierto? estructurar a un índice y a veces no se puede ¿de acuerdo? o sea lo que yo creo que es muy importante entender ¿qué es? que la cultura requiere un trabajo de intensidad distinto tomando en cuenta dos variables ¿cuán organizada está la organización para cambiar? ¿cuán preparada está la organización para cambiar? y además el segundo componente es ¿cuán grande es ese cambio? para eso por ejemplo nosotros en la práctica aplicamos un diagnóstico ¿ok? y es un diagnóstico que nos da esas dos variables y con esas dos variables es como que puedo dimensionar cuánto tiempo va a durar ese cambio ¿ok? esa es la respuesta que te podría dar respecto a eso Francisco Pablo entonces diríamos que tenemos que hacer ese diagnóstico persona por persona hay dos formas de hacerlo lo puedes hacer a nivel de organización ¿ok? que eso te permite tener un diagnóstico a nivel de organización pero también hay evaluaciones individuales que de alguna forma te permiten conocer en qué en qué etapa del cambio está porque el cambio registra distintas etapas ¿de acuerdo? dentro de una organización entonces vos puedes hacerlo de dos formas puedes hacerlo a nivel de organización ¿ok? o lo puedes si quieres aterrizar a nivel individual también se puede y hay las herramientas que te ayudan a eso ¿ok? yo les digo pack de herramientas para todas estas cosas existen montones y eso obviamente te permite tener de alguna forma indicadores un poco más exactos ¿no es cierto? pero siempre digo en la transformación cultural hay que dejar muchas cosas por porcentado de que no la va a poder relevar exactamente buenísimo si justo lo que quería ver es un poco digamos que estoy aquí estoy ocupado yo soy el dueño de mi empresa y estamos así a full y digo que tengo transformación digital ¿qué puedo ver como para darme cuenta que lo que yo creo que es mi cultura no es mi cultura no sé si hay indicadores de como que lo que tú crees no es o simplemente es ruido o son actitudes incorrectas o sea no sé si si hay algo que debería ya llamar tu atención de entrada no te entiendo bien por favor explícame un poquito más no te entiendo bien lo que me dices ya muchas veces pasa que las personas que están a cargo de la empresa no están en el día a día de la empresa están súper ocupados con el próximo gran objetivo a estas personas que están a full ¿qué puedes decirles para que se den cuenta que las cosas no están bien o sea como que tu cultura no es tu cultura ¿en qué deberían ver y qué deberían darte cuenta o qué primer paso deberían darse ellos para finalmente decir ¿sabes qué? de verdad tengo que darle atención a mi cultura de hoy claro eso eso por ejemplo vos lo vas a si hablamos de organizaciones muy grandes donde por ejemplo el líder no tiene esa posibilidad un gerente un dueño de estar cerca de las personas porque vive una realidad distinta ¿dónde te saltan esos indicadores? por ejemplo una organización que no está llegando a sus resultados ¿ok? ¿por qué no está llegando a sus resultados? no son los resultados es la gente es un problema cultural ¿de acuerdo? una organización que tiene muchos problemas en procesos los procesos no son el problema es la gente es cultura ¿ok? si es una organización muy grande seguro va a ser estudios de clima de engagement ¿de acuerdo? y te van a saltar ahí alertas ¿ok? de que es normal porque el clima o el engagement ¿qué te miden? el estado de ánimo de tu cultura si tu cultura está bien hay buen clima si tu cultura está mal hay mal clima ¿de acuerdo? entonces eso te prende alertas si esas alertas están ahí identificadas ahí tenés que tomar acción ¿de acuerdo? ustedes siempre se van a dar cuenta cuando la estrategia no se alcanza cuando los resultados no se cumplen ¿ok? en un área o una organización el problema no es la estrategia es la cultura porque hay algo en ese en ese cruce de variables de tu estrategia y de tu cultura que no está yendo de manera de manera homogénea ¿ok? cuando tu estrategia va por un lado y tu cultura va por otro no vas a lograr los resultados entonces obviamente ahí el proceso de alineación estrategia y cultura es lo que te va a llevar a asegurar el resultado va por ahí increíble entonces básicamente estamos diciendo que tu estrategia es un plan pero la única manera de ejecutar el plan es con las personas y si no estás logrando tus resultados tal vez el problema no es el plan el problema es que las personas no están pudiendo sacar lo máximo de sí y eso muchas veces tiene que ver con la forma de hacer las cosas ¿no? que no es lo que haces no es la tarea que estás ejecutando es el por qué estás ejecutando eso o el cómo haces eso entonces si estás con problemas de resultados y le has dado tres mil vueltas con tu cabeza de ingeniero posiblemente el problema no es el proceso sino las personas y no sean las personas sino la cultura que los habilita para la persecución de sus resultados si ves cualquiera de estas cosas puedes por un lado puedes ver el libro que ya te va a decir un poquito dónde partir y de cualquier manera siempre vas a poder contactar aquí a Pablo que vas a ver un poquito indicarte mejor por dónde enfrentar esto de la organización que al final de cuentas detrás de las empresas hay personas que la ejecutan y si algo no está engranando básicamente tu organización no tiene el aceite que necesita para que pueda andar esa falta de aceite es una cultura desactualizado o que estés viviendo una cultura que es la que es que no es la que quieres son cosas súper importantes buenísimo vamos a seguir leyendo comentarios antes de pasar a las conclusiones Sebastián Rodo nos dice un gusto escucharte estimado Pablo muchas gracias un gusto saludarte igualmente tenemos una pregunta también de Nicolás Bustillos en tu experiencia ¿qué rol juegan las tecnologías IT sistemas plataformas etcétera en la cultura empresarial o es un tema netamente humano? o sea ¿qué rol juegan? bueno si me permiten ponerlo de esta forma juegan dos roles ¿no es cierto? o estresan o motivan ¿de acuerdo? ¿por qué digo o estresan o motivan? te van a estresar si si vos desde el liderazgo o desde el trabajo cultural no preparas a la organización para esos sistemas pero te van a motivar si realmente preparas a la organización para esos sistemas y de alguna forma vas a vender los beneficios que eso te va a traer en tu día a día entonces obviamente si yo me di mira con este sistema voy a voy a ahorrarme un montón de tiempo en el día te voy a comprar pero si este sistema no lo entiendo si este sistema no me funciona este sistema me hace abrir 20 ventanas para dar una solución al cliente ¿ok? me va a estresar ¿no es cierto? entonces obviamente va a ser un tema siempre humano siempre humano pero es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer para que nuestros colaboradores compren ese sistema o se estresen con el sistema lo que va a hacer es la diferencia siempre yo hay un refrán que les comparto que dice así para mí donde los procesos terminan la cultura de trabajo empieza ¿ok? ¿por qué? porque es realmente cuando el proceso termina donde mides la cultura de una organización ¿de acuerdo? y les pongo un ejemplo ¿ok? muchas veces nosotros decimos miércoles los bancos un desastre de atención ¿por qué? porque cuando el cajero no tiene algo en sus líneas ¿qué te dice? no puedo hacer nada ¿de acuerdo? o sea ¿por qué? porque un cajero lo capacita ¿para qué? ¿de acuerdo? lo capacitan para estrictamente el rol que tiene en caja ¿no es cierto? atiende el cliente abre cuentas verifico usando cuentas entrega de dinero y termina transacción eso está en un manual eso está definido en un proceso pero los problemas por ejemplo que traen los clientes gustan en los manuales ¿no es cierto? y ahí es donde realmente se mide la cultura ¿por qué? ¿por qué lo que hace el cajero lo que deja de hacer lo que realmente define esa cultura? ¿y eso de quién depende? del líder ¿y eso de quién depende? de todo lo que has hecho para poder generar ese proceso de transformación cultural ¿no es cierto? entonces yo digo nunca van a ser los sistemas es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer con esos sistemas lo que realmente hace la diferencia y perdón pero solo para cerrar porque justamente Leo decía algo de que muchas veces cuando nosotros hablamos de cultura ¿no es cierto? creemos que la cultura es algo que a veces nosotros no lo vivimos y la cultura es lo que hacemos los líderes los gerentes respiran cultura todos nosotros creamos cultura pero el problema es que a veces no la entendemos o el problema es que a veces no la gestionamos ¿no es cierto? y yo no voy a decir que una organización cambie si yo no hago nada para que cambie ¿no es cierto? o sea y fíjense la cultura es un tema que depende de los líderes que depende de los dueños de la organización entonces yo no puedo traer digamos a pasar muchas veces ven y Pablo arreglarme mi cultura no es que no funciona así ¿por qué? yo puedo entrar a apoyar pero el que realmente va a cambiar esa cultura es que viene la organización ¿ok? son los gerentes de esa organización y eso muchas veces me pasa porque a mí me contratan para el proceso de transformación cultural y viene el gerente y dice ¿no? ya encárgate vos ¿qué pasa en esos procesos de transformación cultural? yo les digo la verdad no son exitosos ¿por qué? porque no vienen acompañados del principal patrocinador de la organización ¿ok? entonces la cultura es de los gerentes es de los líderes es de las personas que trabajan en la organización buenísimo justamente ya vamos a dar lugar a las conclusiones pero te quería hacer un comentario ya para cerrar justo hoy por la mañana leí un artículo que decía que el 85% de los empleados del mundo se sienten emocionalmente desconectados con su trabajo entonces eso nos nos deja son datos alarmantes que son reales y te dicen como las personas muchas veces vamos a trabajo por trabajar y no sentimos como esto contribuye a nuestra vida por un lado y por otro lado cuando no existe esa conexión tampoco aportamos para conseguir el objetivo que tiene la empresa ¿no? entonces es un tema de cultura como tú lo dices ¿no? primero se necesita claramente la estrategia ¿qué quiere la empresa? ¿se a dónde quiere llegar? que esa estrategia se comunique fácil y claramente a todos los trabajadores pero tienes que trabajar en la cultura justamente para que ellos colaboren contigo y te ayuden a alcanzar esos objetivos que tienes como empresa entonces dicho eso quiero también hacer un comunicado súper importante para todas las personas que se conectaron quizá a destiempo no estuvieron desde un inicio les comentamos que este es el mes en el que estamos tratando temas específicamente de crecimiento y escalabilidad empresarial y tenemos también una organización que se llama Notion 360 que es la que da vida a lo que ustedes ven a través de estas transmisiones lo que es el Book Movement que para que ustedes nos comprendan un poquito más a través en cada en cada transmisión que ustedes ven hay mucho trabajo por detrás identificar a personas como Pablo que el día de hoy nos quiere dar compartir su conocimiento tenemos también hacemos pre-revisiones revisiones de trabajo vemos cómo lo difundimos en redes sociales para que cada vez más personas como ustedes aprendan un poquito más y se lleven un poquito de conocimiento a sus hogares que lo pongan en práctica en sus trabajos pero también nos hemos dado cuenta que las revisiones de los libros dan una buena introducción a los problemas pero es importante profundizar y es por eso que Notion 360 ha creado talleres justamente para profundizar estos temas y este mes el taller que se está llevando a cabo que va a tomar lugar en julio es el taller de crear tu estrategia en una sola página entonces básicamente este taller lo que busca es que está enfocado para dueños de empresas o líderes para que puedan plasmar la estrategia de hacia dónde quiere llegar su empresa cómo lo visualizan de aquí a 20 años a 30 años pero que la puedan plasmar en una sola página ¿para qué? justamente para que sea fácil de comunicar a todos los empleados que sea fácil de ejecutar y que esos sueños se vuelvan realidad entonces para todas las personas que quieran más información les voy a dejar en la parte de los comentarios el link donde se pueden registrar y donde pueden acceder a más información dicho esto voy a invitar a Leo y a Pablo para que nos den sus conclusiones de esta sesión vamos a empezar por Leo por favor bien muchísimas gracias definitivamente Pablo ha sido un libro muy increíble y a ti que estás del otro lado si eres alguien que siente que su organización no está avanzando al ritmo que quisiera posiblemente no es el proceso seguramente son las personas aquí Pablo nos compartió un libro que te va a proponer una forma de poder enfrentar este cambio cultural que es un cambio de mentalidad entonces vas a encontrar herramientas vas a encontrar prácticas vas a encontrar una estructura que te va a acompañar y definitivamente si un cambio cultural es lo que necesita tu empresa este es un gran punto de partida dale Pablo te toca tu síntesis de todo lo que hemos conversado mi síntesis de lo que hemos conversado enfóquense en generar experiencias esas experiencias son las que construyen creencias y esas creencias son las que se traducen en acciones que se convierten en resultados porque los problemas nunca son de los sistemas siempre son de las personas la cultura ok es la que sostiene la estrategia de tu organización no trabajas en tu cultura no vas a lograr cumplir los objetivos de tu estrategia muchísimas gracias ¿y todo? buenísimo muchísimas gracias chicos les estoy dejando ahí en el banner el enlace del discord en donde ahorita vamos a pasar a una charla mucho más distendida y cada uno a contar sus casos sus experiencias y de seguro Pablo nos habrá nos habrá dar unos muy buenos consejos entonces con esto ha terminado la sesión de hoy digan chao chicos y nos vemos en discord gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.